Bueno, pues, muchas gracias a todas las personas que se están uniendo, a los que se van a ir uniendo poco a poco también. Así es, Your Fierce CIC, The Pipeline, Payment Tools vs. Free Tools, es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Y ya les platico un poquito de mi YOLO. He trabajado en distintas compañías a nivel mundial, apoyado un poquito ahí algunas aerolíneas, compañías de telefonía y demás, inicialmente como SRE en Southwest Airlines y de ahí migrando un poquito hacia temas de DevOps. Actualmente me encuentro trabajando en Luxoff, apoyando algunos proyectos de autos eléctricos y ustedes saben toda esta parte de automatizar para llegar al siguiente nivel. Esta es una agenda muy breve para hoy. Les voy a platicar un poquito de Luxoff. Nada aburrido, nada promocional, más que nada, que sepan lo que estamos haciendo, que se interesen un poquito. Vamos a hablar, obviamente, de un DevOps Pipeline y cómo hacerlo, qué es. Algunos de los asistentes tal vez no tengan idea de qué es un DevOps Pipeline. Y vamos a tratar dos temas que son los importantes por los que varios de ustedes están aquí. Hablar de las arquitecturas con un juego de herramientas de pago y con un juego de herramientas gratuito. Vamos a correr un pequeño demo. Espero que nos alcance el tiempo para hacer la ejecución completa. De hecho, ese es el plan, que ustedes pudieran ver un demo completamente desde cero, lo más posible, a una ejecución de un Pipeline para que vean lo rápido que puede funcionar. Y tenemos un momento de preguntas y respuestas. Entonces, les platico un poco de Luxof. Es una compañía de, o parte de DXC, DXC Technology. Están bastante, bastante enfocados en innovación. Trabajan con bastantes proyectos de salud, bancarios. También tenemos proyectos, lo más fuerte es por ahí toda la línea automotriz. Y están bastante interesados en personas que hagan desarrollo de software, que hagan DevOps, security. Aquí les dejo este pequeño slide con una explicación, obviamente, un poquito más formal. Pero, básicamente, apoyamos a todas las compañías en esa parte de consultoría y transformación digital. Ese término bastante moderno que se escucha. Y es ahí donde ustedes pueden venir a Luxof desde como partners, buscando alguna asesoría, consultoría, con transformación digital o personas que les interese participar en proyectos que están cambiando al mundo. Sin más, les podría platicar bastante de Luxof, de su historia y demás. Me gustaría que ustedes se interesen por una compañía que les va a permitir desarrollar cosas nuevas, desarrollarse en su carrera, hasta conferencias como la de hoy, donde fuimos invitados para otorgar un poquito de conocimiento a todos nuestros invitados del EG Virtual 2021. Pues, vamos al grano para no perder su tiempo. Básicamente, ¿qué es un DevOps Pipeline? Es una colección de procesos combinado con herramientas que, básicamente, van a ayudar a todos los profesionales como ustedes a rápidamente, desde el día a día de un desarrollador, desde que yo escribo mi código, llevarlo a un lugar, a un entorno donde alguien más lo pueda usar. Por ejemplo, en desarrollo, terminar un componente, ponerlo en un repositorio, y este Pipeline es esa línea de proceso que va a tomar tu trabajo como desarrollador y lo va a poner en un, digámoslo así, ambiente alcanzable para alguien más, dígase pruebas, dígase stage, o incluso que cuando un desarrollador haga un fix muy rápido, que requiera alta prioridad en producción, no tenga que pasar tantos problemas y este Pipeline, este juego de herramientas con proceso, te ayude a llevarlo. Entonces, basado en Atlassian, que ustedes saben, es la compañía creadora de Jira, Bamboo, Bitbucket y demás. Ellos dicen, es eso, ¿no? Es un grupo de procesos automatizados que va a permitirte a ti, desarrollador, llevar tu código más rápido a los siguientes niveles o entornos. Bien rápido. Entonces, si alguien todavía se lo pregunta, DevOps es más que un rol, es una cultura, donde básicamente involucramos al equipo de desarrollo con el equipo de operaciones. Si se dan cuenta, la parte azul involucra más a desarrollo, donde tenemos codificación, planeación, pruebas. Pero, ¿qué pasa? Llega un punto donde los desarrolladores dicen, bueno, mi código ya está construido, ya fue probado, está aprobado, y ahí ya no tengo nada que ver. Entonces, llegaba otro equipo de releases, operaciones, que tomaba ese código y hacía la magia. Ese pequeño corte entre los tiempos podía causar alguna, digámoslo así, algún stopper a alguien que no puede llevar su código, al siguiente nivel, por lo que el equipo de operaciones y el de dev realmente deberían trabajar en conjunto en este punto medio, que es release, ¿para qué? Para poder continuar con ese flujo, deployar, operar, monitorear el nuevo código y nuevamente seguir planeando y seguir agregando features a nuestro plan. Esa es la cultura de DevOps, que los equipos de operaciones y development el día de hoy no estén separados. Hay un montón de herramientas para hacer DevOps, bastantes, yo diría. Tenemos herramientas para plan, tenemos herramientas para codificar, para construir. Testing, si se dan cuenta, en estas partes hay un poquito menos. Tenemos herramientas para monitorear, operar y deployar, que esto es lo más importante. Hay herramientas aquí que ya son de primer nivel, de lujo, que sí, realmente no te van a dejar plantado. Es decir, si tú tomas una herramienta de deployment, es muy seguro que su proceso sea tan maduro y tan funcional, que tomando un par de prácticas, ejecutando un par de scripts, tú puedas completamente usarlas. A diferencia de otras herramientas, por ejemplo, para hacer releases, herramientas para hacer testing, puede variar su comportamiento y su funcionamiento. Pero sin duda, las herramientas de deployment son una garantía toda la vida. Aquí en los diferentes grupos está todo, vamos a llamarlo así, combinado, revuelto. Vemos herramientas de paga, herramientas gratuitas. Están todas aquí en este círculo. Elegir es muy difícil. La verdad es que elegir la herramienta correcta para crear tu pipeline el día de hoy no está por escrito. Depende más de esa pericia y esa habilidad de cada DevOps. En decir, para cada una de mis fases, voy a elegir cada una de estas herramientas. El día de hoy les traigo una forma de jugar un poquito con esta habilidad, con este conocimiento, pero también explicarles que hay un montón, un montón de herramientas que el día de hoy ustedes podrían usar y no están aquí plasmadas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo elijo entre tantas herramientas, tantos stacks tecnológicos, tantos caminos de aprendizaje? Necesito también estar bien de acuerdo con el business, con el negocio. En qué tan ágil o qué tanto tiempo tengo para elegir un stack de herramientas o no tengo nada de tiempo y mis pendientes se tenían que entregar para el día de mañana porque hay una gran urgencia. Entonces, ¿cómo elijo? El día de hoy les traigo lo que les comentaba. Voy a abrir una URL saliéndome un poquito de la presentación. Y déjenme ver si no me da problema para compartirla de este lado. Un segundo, por favor. Ok. Ok. La voy a abrir por separado porque no está. Y listo. Este es un pequeño, lo que les voy a mostrar es un landscape. Aquí está. Y eso es básicamente el Cloud Now Tip Interactive Landscape. Esta asociación, CNF, ¿sí? Ellos se encargan el día de hoy básicamente de tener un inventario de todos los proyectos, ya sean software libre o compañías completamente maduras y establecidas, para las distintas áreas que nosotros necesitamos. Vemos un área muy específica aquí donde vemos herramientas ya de primer nivel. Obviamente, si ustedes ven el chart, lo compartiré al final de la presentación. Hay algunas herramientas que ya tienen un pequeño tag, ya sea color azul o un color azul rey más bajo. Hay algunas otras que no lo tienen, donde básicamente hay herramientas como que ya se graduaron, ¿no? Hay herramientas nuevas. Imagínense que el día de hoy ustedes y yo nos juntamos, creamos una herramienta para hacer releases y le pedimos al Cloud Now Tip Foundation que nos deje tenerla aquí. Obviamente, la comunidad va a empezar a instalarla, van a empezar a ocuparla y nos van a ir a dar puntos positivos, negativos, hasta que llegue un momento donde la fundación diga, pues, ¿sabes qué? Es una muy buena herramienta y se gradúa, ¿no? Le vamos a dar una graduación. Argo es una herramienta muy, muy de continuous deployment, una parte importante de los pipelines en DevOps, que básicamente nos ayuda a hacer deployment para contenedores y demás. Argo inicia aquí y, como se dan cuenta, pues, ya tiene su batch de que es un proyecto incubador, pero que aparte aplica buenas prácticas, ¿no? Entonces, la comunidad está probando estas herramientas, no son cosas que nada más alguien venga y ocupe. Y eso lo hace más complicado, pero a la vez más interesante. ¿Cómo elijo estas herramientas? ¿Cómo me decido qué base de datos necesito? Creo que herramientas para APIs, para proxy, para malla de servicios, service discovery, remote procedures, security, contenedores, que ahorita ustedes saben es bastante, bastante de moda en el tema de DevOps. Entonces, bien interesante venir aquí, echar un vistazo de vez en cuando y ver cuáles son los proyectos que se están graduando, cuáles son los proyectos que están iniciando y que sería bueno echarles un ojo, porque incluso, ¿no? Por ahí colaborar con ellos después nos hace parte de algo muy grande. Entonces, este es el CNF Landscape. Repito, esta pequeña imagen, pues, te quedas pensando cómo voy a tomar herramientas, cómo las voy a usar. Y es un poquito de lo que vamos a ver ahorita. Me regreso a la presentación. Bueno, entonces, este sería mi template ideal para crear un pipeline. Básicamente, incluye las fases de desarrollo más importantes. Ustedes vieron atrás uno que tenía bastantes fases. Yo traté de reducirlo en cuatro fases bastante importantes, que a la hora de ahondar en cada una de las frases, obviamente entenderías por qué están resumidas así. La primera y la más importante es codificar. Necesitamos al team de desarrollo con la capacidad mínima de crear su código y poderlo poner en algún repositorio, obviamente con toda la seguridad que requiere el código. Necesitamos una fase para build and test, para que básicamente no solo subamos líneas de código, sino seamos capaces de controlar repositorios, seamos capaces de controlar artefactos y probar esos artefactos. Ya no solo voy a probar que mi clase tenga buenas prácticas, que cumpla con los lineamientos de software. Voy a probar que mis artefactos compilen, funcionen, respondan correctamente como el servidor lo solicita. Y, bueno, una vez que mis artefactos estén probados, ya sea buenas prácticas, calidad de software, seguridad, que es muy importante, bueno, ahora sí lo vamos a poner en un lugar para que ciertas personas tengan alcance. Y es ahí donde vamos a deployar y operar, porque una vez que el artefacto se pone en algún lugar, ya se está operando. Hay personas accediendo, personas controlando, personas metiendo mano y loggeándose. Y lo pongo así, como deploy y operar. Eso va muy junto. Y en lugar de poner simplemente monitor, algo que también para los que no conozcan la terminología de SRE, es site reliability engineering. Y básicamente es una práctica fundamentada por Google que trabaja del lado de DevOps para que todo lo que llegue a producción esté correctamente medido, monitoreado, que los sistemas tengan el reliability esperado. Son un montón de buenas prácticas. Ahí nada más los invito a que le echen un ojo a todo lo que está pasando con SRE. Sí soy de las personas que me agrada más el tema de participar en los incidentes de alta prioridad, en los on-calls, y no precisamente estar pegado tanto al momento de desarrollo, sino más a la operación. Pero tengo buenas skills como developer. Puedo hacer scripts. Me gusta automatizar. Me gusta ahorrar tiempo. Entonces, yo te recomendaría no tanto DevOps, sino asómate un poquito de SRE, porque ellos están más enfocados en todas esas prácticas para tener producción, producción completamente funcionando. Entonces, si este es mi pipeline ideal, ¿cómo lo voy a llenar yo con las herramientas que necesito? Pues, llegó el momento de que elijan sus armas. Hace un rato vimos una tabla enorme del CNF Foundation, donde básicamente dice aquí hay para DEP, aquí hay bases de datos, aquí hay deployment, aquí hay integration. ¿Cómo elijo mis armas? Voy a tomar mi template, ¿sí? Y lo voy a llenar con las armas que necesito para codificar, construir, deployar e implementar esa red. Entonces, una vez que elijo mis armas, vamos a presentar este primer pipeline que es completamente gratuito, que el día de hoy cualquiera de ustedes puede crear su propio pipeline sin gastar un peso. Completamente seguro, garantizado. Y es básicamente, ¿con qué voy a codificar? Voy a usar el ID de Visual Studio Code, que es la edición gratuita que nos da Microsoft. Muy usado para frontend, pero sin limitaciones para backend, como Java y Node.js y Python, tienen todo listo. Y GitHub, que es, pues, ustedes saben, el repositorio de código por excelencia, donde en menos de 2 minutos ya tienes una cuenta y acceso a crear repositorios. Ya que puedo codificar, ya que puedo hacer mi código, tengo un ID decente, con plugins, con una buena interfaz, y puedo subirlo a un repositorio seguro, como es GitHub, necesito hacer un build y un test. Y la herramienta por excelencia, seguro muchos de ustedes ya les escucharon, es Jenkins. Jenkins es favorita por muchos. Todas las posiciones de DevOps y SRE en este momento están pidiendo Jenkins como un baseline. Entonces, es bastante importante que si el día de hoy no lo conocías, lo descargues y lo instales y empieces a probar esos scripts que te ayudan a automatizar. Y, si ya lo conocías, sigue enfocando toda tu habilidad para que puedas usarlo en una forma ya más profesional. Jenkins, les digo, tareas de build, testing e incluso algunas tareas de deployment cuando lo sabes usar a un buen nivel. Pero para no complicarnos tanto, ya que entendimos cómo hacer un par de jobs en Jenkins para hacer nuestro build y test, vamos a tomar Helm para deployar y operar. Al día de hoy, ustedes saben, los contenedores están muy de moda, hacer algo en Docker está bastante in. Pero el día de hoy, lo que yo les invitaría es que den de ese salto de Docker a Kubernetes. Kubernetes es la aplicación que te ayuda a, es la forma en la que se administran los contenedores. Helm es este sistema que te va a ayudar a deployar esos contenedores y a operarlos, obviamente. Kubernetes hace toda la administración, hace toda la parte de decir, bueno, tengo un contenedor para microservicios, tengo algunos otros contenedores con aplicaciones de terceros, VPNs y demás. Y llega un punto donde se pone muy complejo. Incluso aunque tengas una muy buena administración de tu Kubernetes, necesitas ayuda de alguien como Helm, ¿sí? Que el día de hoy, Helm te va a decir cuántos contenedores están activos, cuántos están fallando, deployar una cadena completa de contenedores, deployar un servicio completo. Y estas nuevas estrategias como Canary en Blue and Green, que básicamente te dice, jamás detengas el servicio, voy a deployar nuevos features, pero necesito que mis clientes estén siempre conectados. El mejor ejemplo que les tengo de esto es Netflix. Yo creo que jamás a nadie a ustedes en la vida les ha pasado que están viendo Netflix y les sale un letrero de que por el momento estamos en mantenimiento y no puedes ver tus series. Eso, a menos que se caiga todo el servidor, solo así lo van a ver y sería un error raro. En realidad, Netflix en todo momento, incluso ahorita mientras estamos hablando, están deployando contenidos, están subiendo nuevas series, están subiendo nuevas features y a nadie de nosotros se nos detiene ninguna de nuestras series. Y, finalmente, la recomendación del SRE Implementation. Grafana, herramienta favorita de monitoreo, de alerting, de monitoring. Básicamente, esta herramienta, si no la conocías, te invito que al final de la conferencia vayas a Docker y te instales un Grafana en menos de 5 minutos lo tienes corriendo. Y, básicamente, son un montón de gráficos que te van a permitir conectar todo lo que se está operando y deployando y haciendo en desarrollo, en producción, para mostrárselo a usuarios finales. Imaginen, por ejemplo, la cantidad de cancelaciones de vuelos que hay. Alguien puede decir, oh, bueno, el sistema está funcionando bien, los vuelos se están cancelando de la forma correcta, pero las personas de negocio no lo están viendo. Ustedes, como gente IT, lo saben porque tienen acceso a logs, bases de datos, transacciones. Entonces, en Grafana empezamos a presentar esas métricas como transacciones visibles para el negocio. También podemos monitorear errores en el código, podemos monitorear ataques de seguridad. Grafana es la herramienta por excelencia hoy en día para hacer bastante de la parte de SRE. Entonces, hasta aquí llegamos con el punto de un free tool set. Si ustedes tomaran toda esta selección, obviamente investigando cada una de las partes, entendiendo qué sistema es el que van a construir la pipeline, les tomaría de una a 10 horas, más o menos, tener una implementación decente. En la primera hora, hacerse de todas las herramientas y en las siguientes 9 horas, hacer una configuración no robusta, pero sí decente de todas estas herramientas. Obviamente, tendríamos que ahondar bastante en como tomo Jenkins de inicio, como tomo Helm, como tomo Grafana, cuando ya todo está listo. Yo lo que hoy los invito es que si quieren construir un primer pipeline, tomen toda esta línea, es gratis y listo. Este sería un diseño más completo de un pipeline gratuito, donde básicamente podemos ver developers, revisores, personas que están empujando branch al código. Vemos varias instancias de Jenkins haciendo scripting. Y, finalmente, Helm, pues, empieza a tomar esas peticiones de Jenkins para crear imágenes de contenedores que después se van a ir a una administración de Kubernetes. Entonces, si lo ven algo muy sencillo, ahora lo pasamos a algo súper complejo. Ustedes van a tener acceso a esta diapositiva para quien quiera intentar este ejemplo. Pero el día de hoy es eso. Developers subiendo código, reviewers aprobando ese código, Jenkins haciendo su chamba solito, porque el ingeniero de DevOps es muy hábil y ya tiene todo listo para recibir su código. Helm tomando esas charts de contenedores y diciéndole a Kubernetes, pues, cómo se hace la tarea hoy en día. Bien breve, suena sencillo. Espero que les dé bastante ganas de probar un pipeline. Y este es un pipeline completo con un diseño más complejo, totalmente gratuito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona de negocio, nuestro jefe, nuestro CTO, el CEO incluso, dice, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Si te va a tomar el día de hoy 10 horas hacer esa pequeña configuración para un demo, yo no tengo 10 horas. Yo solo tengo 2 horas. Entonces, dime herramientas, aunque se tengan que pagar, pero dime herramientas que el día de hoy me van a ayudar a que hagas ese pipeline en al menos 2 horas. Entonces, ahora viene el segundo Choose Your Weapons. Vamos a tomar herramientas de paga que hacen la magia un poquito más rápido. Tenemos del lado de codificación WebStorm y GitLab. La verdad, WebStorm solo lo puse porque es un ID de paga y está bastante bonito para todos los frontend, se los recomiendo. Pero si quieren seguir usando Visual Studio Code, realmente aquí nada más es modernizar un poco su ID y que tengan acceso a un ID un poquito más completo. GitLab, sí, el segundo favorito, sin duda. Si ustedes ven por ahí los charts, mucha gente de GitHub se está yendo para GitLab. Entonces, tomamos GitLab porque GitLab tiene bastantes opciones de Continuous Integration. Entonces, tienen por ahí los GitLab Pipelines, que es un pequeño camino donde podemos hacernos espacio. Pero si no queremos complicarnos, tenemos WebStorm, tenemos GitLab, empezamos a codificar. Podemos poner nuestro código en la nube, en una nube muy segura que se está tomando bastante o está haciendo bastante de moda. Y vamos a CircleCI, que básicamente es nuestro gestor de todas las builds que vamos a necesitar. Una vez que el código esté en GitLab, podemos tener una configuración muy óptima de CircleCI, que si ustedes por ahí echan algún vistazo en los entrenamientos que ellos mismos te dan, en menos de 2 o 3 minutos haces tu cuenta y ya estás conectando CircleCI con tu repositorio. Y CircleCI es tan hábil que incluso te va a decir, ah, tú estás construyendo Python. Esta aplicación es Node.js. Esta aplicación es Java y te va a dar sugerencias para que hagas el build. Fíjese cuánto tiempo nos ahorramos de Jenkins, que pues simplemente hay que meterle mano dura, hay que configurarlo, hay que hacer scripting a CircleCI, que entiende tu código, lo acepta y dice, oye, te recomiendo que hagas así. Bamboo por Atlassian nos va a ayudar a tomar todos esos artefactos generados y va a estar bastante atento a que cada que CircleCI genere un nuevo artefacto o un nuevo build, Bamboo lo va a tomar y lo va a poner en el servidor que requiera. Muy buena la herramienta. Esta combinación puede ser Bamboo o puede ser TeamCity, que también vienen por ahí de la misma compañía. Recomiendo un poquito más Bamboo porque, de nuevo, el aprendizaje tomando Bamboo es bastante sencillo. Y TeamCity sí requiere por ahí, bueno, ya tengo mi cuenta, ahora bajo un Docker con TeamCity y ahora instalo agentes en el servidor. Recuerden, una persona nos acaba de decir que tenemos 2 horas y, pues, ya perdimos como unos 20 minutos haciendo el primer setup. Ir a Bamboo es sencillo, incluso tienen su versión cloud para que hagamos la instalación. Y, bueno, ya que estamos codificando, haciendo nuestros builds y los builds se están deployando correctamente a nuestra nube, necesitamos aplicar el SRE Implementation. Grafana también no es cosa fácil de instalar. Hay que instalar Grafana, hay que instalar su origen de datos, de dónde vienen las métricas y hay que empezar a automatizar todo eso. Eso en Grafana toma 2 a 3 horas, cosa que en Datadoc no. Voy a Datadoc, me hago una cuenta. Obviamente, de inicio creo que no tienen un free trial tan completo. Les recuerdo, alguien nos dijo que no había problema con los pagos. Entonces, hacemos nuestra cuenta de Datadoc, instalamos agentes en los servidores que se van a monitorear y Datadoc también tiene esa habilidad de decir, vas a construir algo en Java, vas a construir algo en Node, toma este fragmento de código, ponlo en tu código y yo me encargo de las métricas. Tú no te tienes que preocupar más. Entonces, imagínense que tenemos nuestra cuenta de Datadoc el día de hoy, le decimos a las personas de development, agrega estas referencias y estas dependencias a tu código, corremos todo el pipeline y en el momento desde que ya está corriendo nuestra aplicación en el servidor, está siendo monitoreado. Si se dan cuenta, incluso para explicarles las herramientas, fue un poquito más rápido hablar de los beneficios de estas herramientas de paga, ¿no? Entonces, así se vería algo un poquito más complejo. Obviamente, ya un workflow con herramientas de pago. Como pueden ver aquí, incluso ya tenemos dos nubes registradas donde se corre la operación. Tenemos la parte donde se hace el ship, el embarque del contenedor, con GitLab, con CircleCI. Y tenemos nuestros IDs por aquí, pero si se dan cuenta, el CircleCI y Jenkins, ya con ellos, ya puedo decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo más complejo. CircleCI, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo más autónomo. Tomo mi código base de alguna aplicación específica y listo, lo pongo en algún lugar. Entonces, es ahí donde tenemos este primer enfrentamiento. El free tools versus el pipeline. Ahí en comentarios, los voy a ir leyendo, si me quieren poner cómo armarían su pipeline. La gran ventaja del día de hoy es que incluso podemos combinar estos con estos y aligerar o aumentar el trabajo, ¿no? El día de hoy, todas estas que les traigo son recomendación personal porque las he usado. Y nada, los invito a que también por ahí traten de hacerse sus cuentas free, para estas herramientas de paga y hagan esa prueba. No es malo tener en la bolsa este tipo de herramientas por si un manager o una persona de alto nivel se te acerca y te dice, ¿sabes qué? No tenemos dos semanas para priorizar el requerimiento. Tenemos tres días y necesito algo que automatice las builds o automatice el deploy o automatice mis reinicios. Ya. Entonces, estas no son buenas solo. Ah, creo que con CircleCI ahí se puede. La recomendación sería tener mi cuenta, tenerla ahí como mi secret weapon y cuando necesite. Ah, ¿sabes qué? Puede ser con esto, ¿no? Incluso ya tengo un pipeline ahí muy casero configurado. Bien, chicos, les mostré también cómo se ve el diseño completo. Y, bueno, ahora sí vamos a hablar del que para mí es el rey de los pipeline hoy. Tal vez exagero un poco en ponerle ese nombre. Tal vez no tiene nada que ver con lo que vimos ahí arriba, pero es Amazon. Amazon el día de hoy tiene un paquete completo que básicamente te va a ayudar a hacer todo tu pipeline. Y así como ven las flechitas aquí, ahorita que lo configuremos, así son las flechas de un pipeline en Amazon. Básicamente te dice dónde tomo mi código, OK, dónde tomo las pruebas y dónde hago builds, aquí, dónde deployo, OK, se está monitoreando. Mientras tú estás deployando, nosotros ya estamos monitoreando. Pero imagínense ese poder que ya tiene Amazon, que el día de hoy voy a tratar en un conteo regresivo de más o menos 5 minutos, completar un pipeline completo de 0. Entonces, para mí les digo, no quiero exagerar con eso. Ya les conté un poquito de los tiempos por aquí y por aquí. Y vamos a hacer un juego acá, ¿no? Entonces, son 1 con 5. Antes de empezar, déjenme acomodar mi ventana para que cuente el tiempo. Y, listo. No he tocado nada, como ven. Lo único que tenemos listo el día de hoy, no es un pipeline, es una aplicación de servidor, la cual se llama Music App. Esta aplicación, actualmente, vamos a ver qué tiene aquí adentro. Music App, el día de hoy, tiene, Musician App, perdón, tiene una aplicación muy sencilla, donde yo básicamente agrego músicos. Y los puedo reflejar en una especie de card, como pueden ver aquí. Esa es la aplicación. Está funcionando hoy, imagínenlo en producción. Pero el día de hoy alguien nos pide que tenemos que hacer un pipeline para tener un segundo entorno de trabajo en development. Entonces, ya me minimicé, disculpen, lo voy a abrir de nuevo. y vamos ya. Es esta página. No. Entonces, listo. Tengo el install aquí. Vamos a aplicaciones. Ahora vamos a trabajar sobre Music App 2, que es nuestro environment. Y siendo la 1.6, empezamos el conteo regresivo. Disculpen que volteo la mirada, tengo un segundo monitor. Entonces, el servicio que nos ayuda a crear el pipeline, así se llama. Sorry, CodePipeline. Y, pues, vamos a empezar desde hacer un pipeline. Tengo ya uno por ahí de refuerzo, por si es que no me llegará a dar tiempo. Les muestro la ejecución. Tenemos dos pipelines por aquí corriendo. Uno, una pequeña prueba con Java, una para el SG virtual. Vamos a crear un nuevo pipeline. Y este pipeline, mientras, voy a ir abriendo otra consola, ¿ok? Para mostrarles lo que hay en día en la aplicación de hoy y cómo va a funcionar. Entonces, vamos a crear un pipeline llamado SG. Y le vamos a poner live pipeline, Porque lo estamos haciendo ahorita en vivo. No se olviden, obviamente, esto puede que no esté bien escrito. Recuerden siempre el naming convention de su organización. Vamos a las aplicaciones. El día de hoy, AppDose tiene una aplicación de ejemplo, ¿sí? Que la vamos a abrir, que es bienvenido. Es como el hola mundo de Node.js. Básicamente, aquí ya puedes poner algo, porque beinstal, que es el componente de Amazon, que te permite tener aplicaciones, está listo. Y entonces vamos a empezar a crear nuestro pipeline. Dice que vamos a crear un nuevo servicio role, que básicamente va a tener acceso a estas tareas. Y que obviamente le permitamos a este pipeline tener acceso al role de seguridad para poder deployar. Dice que de dónde viene el código. ¿Se acuerdan de esas flechitas que les mostré tanto gratis y de paga? Aquí también las vamos a empezar a llenar. ¿De dónde viene el código? Ah, bueno, mi código viene de GitHub. Me va a pedir que valide que tengo acceso a ese repositorio. Esperamos un ratito. Confirmamos el acceso. Y tenemos nuestro código, que se los voy a mostrar aquí. Recuerden que está, algo que sí les quiero comentar es que el pipeline incluso, ellos tienen la posibilidad de que elijas también un gestor de código. O sea, Amazon te deja usar GitHub porque como que no tiene de otra, ¿no? Dice, bueno, usen GitHub porque ya sé que el código de todo el mundo está ahí. Pero si no quieres, también te doy un repositorio de código. Entonces, listo, tenemos GitHub versión 1. Vamos al repositorio. Tenemos nuestro Node Web App ya listo en el repositorio de código. Dice que cuál branch. Esto es bastante importante porque imagínense que tenemos una branch donde todos están manejando el deploy y donde todos están manejando nuevas features. Es importante. Voy a manejar main como mi branch principal. Y aquí hay dos opciones bastante chidas que nuevamente, Amazon como que dice, sé que te gusta GitHub. No lo puedo evitar. Es más, te lo recomiendo, pero también puedes usar CodePipeline, que es mi repositorio. Los webhooks básicamente le van a estar diciendo al pipeline en todo momento, hey, aquí hay nuevo código, aquí hay nuevo código. Caso contrario, CodePipeline de AWS lo que va a hacer es decir, va al repositorio, hay nuevo código, no, va al repositorio, no. Y va a estar preguntando. GitHub va a empujar y va a decir, hey, nuevo código, tómalo y haz tu trabajo. Siguiente, terminamos esta pequeña parte de configuración. Ahora se acuerdan de las flechas, ¿no? En la parte siguiente teníamos el build. Aquí nuevamente no les mentía, Jenkins es favorito por todo. Aquí podemos decirle a Jenkins, ¿sabes qué? Voy a agregar mi instancia de Jenkins, pero ojo, Amazon también tiene un componente para hacer builds que se llama AWS CodeBuild, que básicamente te deja crear imágenes, te deja hacer artefactos, te deja almacenar en storage. Entonces, como les digo, Amazon no se rinde y siempre que te dice, OK, este es el más popular, pero también este es el que yo tengo por si lo quieres usar. Configurar el build me va a tomar un poco de más tiempo. Voy a saltar la parte de build para ir a deploy. No hay problema porque básicamente el código ya lo tengo con un ProBuild. Le vamos a dar Skyskip y dice, OK, listo. Ahora, ¿a dónde vas a poner tu código? Recuerdan que aquí les mencionaba bambú. Recuerden que aquí les mencionaba Helm. Aquí también podría caber algo. Pero simplemente Amazon dice, no, no te preocupes por nada de esas locuras. Solo dime si tienes un servidor dentro de Amazon, como es un Elastic Bendstalk. Yo ahí puedo instalar la aplicación. Lo elijo. Obviamente en la misma región del pipeline. Nunca olviden eso. La aplicación, recuerdan que íbamos a tomar la Music App 2, que va a ser nuestro entorno de development. Y vamos a tomar el mismo environment. Obviamente, Bendstalk te deja tener varios environments. Y listo. Parecería que ya completamos. Son la 1 con 11. Empecé 1 con 6. En 5 minutos le voy a dar next. Acabo de completar un mini pipeline. Me pide que confirme. Lo único que nos saltamos para ahorrar un poquito de tiempo sería Jenkins. Pero literal en Jenkins yo podría hacer simplemente dos comandos como ve al directorio, toma los archivos, corre npm start y listo. Solo nos saltamos esa pequeña parte. Súmenle otros 5, no, otros 3 minutos más o menos. Y, bueno, se está construyendo nuestro pipeline. Es un poquito tramposo aquí Amazon, porque desde el momento en que empieza, literal ya está tomando el GitCop. A nosotros dice que la sigue creando, pero en realidad ya está tomando el código. Paso 1 del pipeline es tomo el código desde el repositorio. Aquí me debería decir cuál es el último cambio. Ya lo detectó. Dice que acaba de detectar el cambio modules. Y lo siguiente que va a suceder es deployarlo a nuestra instancia de buildstalk. Si nos vamos a buildstalk, lo voy a abrir a nivel consola para que vean que en este momento la aplicación va a quedar, no va a estar disponible por un ratito. Esperamos un rato. Sigue deployando. Aquí vamos a abrir buildstalk. Y es aquí donde entran todas esas estrategias que les marcaba yo. El día de hoy no podríamos, imagínense que esta aplicación de música es favorita y a la gente le encanta venir a registrar nuevos músicos y los detenemos por alguna situación. Eso le va a molestar a alguien, ¿no? Al momento tenemos producción corriendo en un estado verde y vamos a tener un entorno de development que ahorita está recopilando información y esperar a que nuestro pipeline nos diga que acaba de terminar. Incluso vamos a refrescar aquí bien rápido. Como se dan cuenta, sigue en proceso. La aplicación es pequeña, pero obviamente hay que hacer la conversión de los archivos, tomar lo que tengo en código, ponerlo en las carpetas correctas. Esos son scripts. Esa es tarea que se hace normalmente a mano y ahorita, como lo acaban de ver, pues Amazon no me la está pidiendo. Amazon entiende muy bien lo que tengo al día de hoy. Sigue en progreso el deployment. Vamos a cerrar con broche de oro la presentación para aprovechar el tiempo y sus preguntas y respuestas. Y entonces acabamos de crear un pipeline. Lo único que me falta es confirmarles, miren, chicos, tomé el código, lo puse en un servidor, está funcionando. Les mostré que ahorita actualmente en ese servidor no hay nada. De hecho, voy a refrescar la misma ventana para que todo haya sucedido bien. Y ese fue nuestro demo del día de hoy. ¿Quién es el ganador? ¿Quién para ustedes creen que es más conveniente? Tomar un tool de herramientas gratuitas, tomar un payment tools con estas herramientas de pago más ágiles o pues nos vamos por Amazon. No soy vendedor de Amazon ni sponsor de Amazon, definitivamente. Pero si se acaban de dar cuenta explicando textualmente y luego haciendo un pipeline en Amazon, incluso fue más rápido hacerlo en Amazon ejecutándolo que explicándoles cómo se hacía el proceso, ¿no? Entonces, el verdadero ganador, aquí pongo dos tablas con calificaciones a mi percepción. Eligiendo el tool set y vamos a hablar de calificaciones de 0 a 10, donde 10 es que eres muy bueno. Las herramientas gratuitas son geniales. Les pongo un 10 porque todos las podemos usar en este momento y no hay problema, ¿no? Voy a página oficial, bajo el contenedor, bajo el repositorio, bajo el código, listo. Estoy usando Jenkins, estoy usando Grafana, estoy usando cualquier herramienta. Entonces, en precio le doy un 10 porque el día de hoy puedo tomarla sin sacar un dólar, ¿no? El camino de aprendizaje sí le doy un 6 porque es complejo. Sí te vas a echar bastantes tutoriales, vas a ver bastantes cursos ahí en Udemy y plataformas para que te ayuden a comprenderlo. Entonces, le bajo ahí calificación. Documentación, ejemplos, un montón. GitHub y todos los repositorios están llenos de ejemplos de cómo hacerlo. La comunidad es enorme. Hay canales de Slack para hablar de Grafana, para hablar de Jenkins, muchísimo más. Y en seguridad, debajo un pequeño puntito y ese puntito se lo bajo porque nosotros somos más responsables todavía de la seguridad. Si bien es que vienen seguros, tienen protocolos, tienen passwords y demás. Si por ahí descuidamos algo, hay hackers muy vivos, también pueden imaginarlo, que todo el día están queriendo atacar Grafana, se están queriendo atacar Bills, se están queriendo atacar todo tipo, repositorios de código. No sé si se enteraron recientemente a Sony, le robaron bastante de su código fuente. No afectó a los usuarios, pero bastante del código con el que, por ejemplo, pueden tener videojuegos de años de progreso, se los robaron. Entonces, le doy un 9 nada más en esa parte de security. Y vamos al payment tool set. En precio, le doy un 7 porque la verdad es que cuando tú ya estás encarrerado, por ejemplo, usando CircleCI o le entras a Datadoc con sus paneles encantadores, sus gráficos, sus alertas, todo el momento te va a estar diciendo págame, cómprame, adquíreme, bla, bla, bla. Cuando tenemos el presupuesto está bien, vamos, lo pagamos, pero bueno, no hay problema. En Learning Path, sí le subo bastante la calificación, le pongo 9. No le pongo 10 porque sería de ensueño que llegáramos. Y así como en Amazon, solo diéramos clic, clic, clic y tuviéramos un pipeline. Estas herramientas de pago sí requieren, por ahí que entiendas un poquito la documentación, por ahí que hagas alguna configuración. Los ejemplos obviamente son menos que en las versiones gratuitas. Tienes que acercarte más con el vendedor para que te ayude. La comunidad sí es pequeña porque realmente aquí están más personas profesionales que están pagando por un servicio. Y no es como que, mira, mi data doc todo está configurado así organizacionalmente y lo comparto. O no pasa. Obviamente te estás pagando para tener la mayor centralidad de tus datos. Y en seguridad, pues, sí les pongo un 10, ¿no? Porque imagínate que tú le cargas toda la seguridad posible y aparte ellos tienen sus bloqueos de firewall, su extra seguridad, generan claves, generan keys. Entonces, imagínense, ¿no? Ese es al día de hoy mi comparación técnica. No hay ganador para mí más que Amazon. Si es que todo funcionó bien en el demo que les quiero mostrar. Denme un segundo. Porque Amazon, pues, sí, ahorita me dejó construir un pipeline que se sigue deployando. No sé por qué. Listo. Está deployado. Recuerden que teníamos aquí nuestra aplicación demo que no tenía nada. Lo voy a ejecutar. Y, bueno, me está dando un error de gateway. Déjenme revisar qué pasa. La aplicación está en green, pero algo sucedió. Bueno, ok. Creo que ya no tengo tiempo. Les hubiera enseñado cómo tengo GitHub básicamente aquí conectado. Voy a hacer un pequeño cambio en el código, nada más para que vean cómo automáticamente cuando este reciba nuevo código mi pipeline, el que sí está funcionando. No sé qué sucedió con el nuevo. No está marcando rojo. Entonces, tal vez solo el tiempo de deployment tardó un poquito más que eso me pasó ayer. Este es el último. También tomo módulos. También estaba funcionando. Y voy a hacer un pequeño cambio a nivel código que tal vez no lo vea. Voy a guardar. Y, como se dan cuenta, GitHub acaba de detectar el cambio. Dice que acabo de cambiar jazz por jjj. Le digo que sí, que utilice el js updated. Hago un commit. Acepta mi commit. Lo publico. E inmediatamente mi pipeline debería saber que acabo de subir código nuevo. Como se dan cuenta, ambos se acaban de poner in progress. Y este dice, bueno, estoy recibiendo tu código. Ya lo recibí. Just know. Y empiezo el camino de deployment. Como se dan cuenta aquí, acaba de lanzar el pipeline para ambos tools porque los tengo ambos configurados con main. Pero esto les da una idea para que, por ejemplo, digan, bueno, uno es development, otro es QA, otro es producción. Y se va a desplegar basado en las peticiones de código que haga. Entonces, no sé si mi último cambio lo está afectando, pero es así como funciona al día de hoy. No sé por qué tengo esto 512, pero ya saben, siempre el día del demo todo falla. En fin, gracias chicos, gracias por su atención.